Dios les bendiga, Dios les guarde, alabanza en el Cordero de Dios, digno eres de ser aleluya alabada, bendito Dios. Como ustedes saben estamos en un tiempo profético donde muchas señales, muchas calamidades, muchos eventos fuertes, muchas cosas están aconteciendo. Estamos viendo las señales y hemos dado aviso tras aviso, año tras año, llevando el mensaje profético. Gloria a Dios. Gloria que vive para siempre. Es tiempo de examinar todo. Vienen días oscuros, vienen días de luto. Hay mucho pecado, abunda la inmoralidad, las abominaciones, ceremonias, leyes que se aceptan o respaldo a lo que es abominable. Vienen tiempos difíciles para la nación americana. Vienen días oscuros, días difíciles, días de espanto, de calamidades. eventos. Eventos terribles, lamentablemente. Inundaciones que hemos tocado eso bastante. Tornados fuertes. Eventos que van a ser chocantes que van a ser chocantes y van a entremecer. Van a entremecer. Caos, desastres. y la gente está ignorando. Lo que se está manifestando o se está gestando. Y hemos tocado estos puntos. Y es necesario que el pueblo despierta. Es necesario que despertemos, que examinemos, por el pueblo. Bendito a Dios. Hace lo que responde antes. Yo le permiso. Bendito a Dios. 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 Gracias.